SuperClean, fanáticos de la limpieza. Yo estaba en Carlefour esperando a pasajeros y me tomaron. Y me dicen a San Martín 430, nos dirigimos a ese lugar. Nos para la policía haciendo un tour, por supuesto, como corresponde. Y les piden los datos. Ellos dicen que no saben que están. Y según el pasaporte figura que están desde el 9 de marzo. Figura 9 de marzo el pasaporte. Entonces llamaron no se quien y le dijeron que tienen que ir al hospital a tomarse la temperatura. Así que acá estamos esperando. Pero a mi me parece el bárbaro porque es como tienen que ser las cosas. ¿Hablaban castellano cuando te tomaron a vos? Yo lo entendí, la dirección no hablan casi nada. Iban a San Martín 430. Acá estamos ahora en el hospital esperando que nos tomen la temperatura. A vos te toca a partir de este episodio también cumplir con estos requerimientos. Esto es una buena alerta para otros transportistas. Sí, seguro, sí, sí. A mi me parece el bárbaro. Me parece el bárbaro porque si están desde el 9 de marzo, está complicado. O sea, por ahí ojalá que no sea nada. Está muy complicado. Ahora tienes que cumplir con el protocolo. Supuestamente, sí. Son coreanos ellos, ¿no? Son coreanos, sí. Pero es que según los que escuché yo que venían ya... Perú, Chile... Y ahí vinieron a Buenos Aires. Los Buenos Aires no vinieron a Medellín. Es lo que yo escuché que les comentaban a los policías, ¿no? Claro. Así que bueno. Esto pasa. A ver qué pasa. Sí, a ver qué pasa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.